Y señor, bienvenido José Alberto aquí a la revista Frecuencia 12. Se le quiere un montón. Óyeme, yo anunciaba una nueva temporada del Madrugazo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué es lo que pasa? El Madrugazo es el espacio donde tú tienes la posibilidad de reírte, de gozar, de bailar, de disfrutar. Y yo siempre le he estado echando el ojo a Los Canegas. ¿Por qué? Porque yo hice una temporada muy amplia en Los Canegas. Puedo decirte que fue una temporada donde hoy se reconoce que fue la mejor etapa de Los Canegas. Porque aquello era lleno total, todo el tiempo lleno total. Y no fin de semana, que todo el año es día de semana, que había que estar ahí porque el público prefería a Los Canegas. El problema es que Los Canegas te dan un abanico de colores extraordinario de una cubanía muy autóctona. Los Canegas te dan la posibilidad de estar en el monte, en una ciudad, en el monte. ¿Por qué? Por sus bollillos, por el entorno, por el río. Porque tienen la posibilidad de ver cómo se hace el puerco asado, cómo se hace el chicharrón, cómo se hace un añaco. Ver los cocineros trabajando ahí mismo. Y al mismo tiempo tiene excelente restaurante en el centro del entorno, con un excelente confort y una pista de bailable al lado. Esa pista va a estar en este minuto cubierta por un audio array con toda la calidad, con un DJ, con lo mejor que está sonando. Y va a estar con un nivel de luces y pantalla para que la gente la pase bien. Queremos convertir Los Canegas en lo que fue. Esa es la idea. Ahora, ¿cuándo se, pudiéramos decir, cuándo se lanza esta nueva temporada del madrugazo desde Los Canegas? Mañana. Mañana sábado. Mañana sábado abren Los Canegas. ¿A qué hora? Bueno, a las 8 de la noche ya tú puedes entrar a Los Canegas a bailar, pero ojo, porque Los Canegas tienen restaurante, tiene parrillada, Los Canegas tienen área de baile, pero también tienen área de juegos. Sí. Si usted quiere ir a pasarse el día en Los Canegas, usted paga la entrada a la institución, que son sencillamente 50 pesos. 50 pesos por persona. Eso creo que es el lugar ahora mismo más económico de entrada que se encuentra, no en Granma, en el país. Usted paga 50 pesos y usted puede disfrutar de todo lo que brinda Los Canegas. La barra con el dispense, el restaurante con su almuerzo, con su comida. Y puede disfrutar de música para escuchar y música para bailar. Ya por la noche, ya la parte de la pista se convierte en una discoteca. Es una disco bajo las estrellas, con luces para bailar, para pasarla bien, para que cante el ruiseñor. Y ahí estamos convocando también a las empresas que pueden ir a hacer sus actividades allí, que tienen garantizada la tecnología, que tienen garantizado el sabor criollo. Dígase un buen congri, dígase un porco asado, dígase un cazabe, un buen café. O sea, todo muy cubano relacionado desde la culinaria, el entorno y la parte artística. Pero mira que sabroso estar fumándose un habano, estar bailando bajo luz, bailando. Y usted con un habano, ¿por qué no le hace daño a nadie? Porque usted está en ambiente. En un ambiente natural completamente. Exacto, está en un ranchón. Es que las características de los canellas, la entrada de la ciudad de Bayamo, yo le llamo el tropicana de nosotros. A ver, lo que sucede es que los canellas están en un lugar envidiable y desdichadamente una construcción de madera, la madera usted sabe que se va deteriorando. Y en los tiempos actuales demoró bastante la restauración de los canellas. Pero es un sitio que tiene mucha historia para la familia Bayamesa. ¿Hace mismo? Mucha historia para la familia Bayamesa. Yo me acuerdo, Junel, yo tenía allí un espacio que se llamaba Bajo la Sombra de un Álamo. Y los domingos, allí no entraba ni una bicicleta. Porque aquello era así. Los domingos era completo. Bueno, queremos rescatar eso los domingos. Que usted se levante a las nueve o a las diez de la mañana de la casa y usted diga, la familia, vámonos para los canellas. ¿Por qué? Porque allí está todo. Tiene para que el niño juegue y tiene usted como adulto para pasarla bien en un restaurante, para comer. De hecho, el domingo o el domingo en los canellas va a haber una feria. Este domingo. Este domingo. Este domingo usted se levanta a las nueve de la mañana y dice, me voy para los canellas. Va a una feria, usted compra lo que puedan estar ofertando allí. Que es desde carne, pescado, oferta, viandas. Y puedes quedarte y decir, bueno, ya ahora voy a entrar al restaurante y voy a almorzar. Y me quedo aquí hasta la hora que yo quiera. Porque eso es otra cosa que queremos lograr. Fíjate, queremos lograr que las personas que vayan allí no se sientan presionados como que se tienen que ir ahorita a las dos de la noche. Claro. No, no. Yo mañana sábado entré a bailar y estoy claro que voy a bailar hasta las dos de la mañana. Y además no molestamos a nadie. Claro. No hay vecinos. ¿Eh? Ahí van a bailar hasta la vieja acá. No, si hay vecinos. Hay vecinos allí relativamente cerca. Pero bueno, no está lejos, está lejos. No es como otros sitios que sí tienen, digamos, plazas y eso que tienen a los vecinos ahí mismo. Yo te quiero ver echando un pie en los canelles. Vamos a echar un pie en los canelles. Vamos a echar un pie en los canelles. Claro. Sí, está bueno eso. Y esa idea del domingo, irse con la familia todo el día. Exacto. Y quedarse allí. Eso está interesantísimo. Qué bueno. Qué bueno que está esta opción. Yo te propongo, vamos a hacer un alto en la conversación, José Alberto. Vamos a irnos a un tema tuyo, un video musical con Cándido Fabré. Háblame, háblame este video. A ver, este tema, este tema yo le invito al profe. Le digo, maestro, lo invito a cantar conmigo en el disco Mi Tumbao, disco que fue nominado a un Grammy americano. Disco que en este minuto camina muchísimo. Yo tengo el placer enorme de contar con una amistad bellísima de Cándido hace muchos años. Pero enseguida me dijo, vamos a grabarlo. Ahí está la, vamos a meterle. Me dijo el maestro. Y yo le dije, pues vamos, mira, le dio donde tenía que darle. Ahí está el video. Y fue uno de los temas que más caminó en el disco. Bueno, porque es que Cándido tiene alma de pelotero también. Y él sabe que cuando le va a dar. Le da. Le da la bola en el mismo medio. Y sí. Vamos a disfrutar del video entonces. ¿Cómo se llama? Cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Cuidado, José Alberto el Ruiz, señor. Vamos al video. Gracias.